Nazman, le agradecemos por estos minutos con nosotros. Fabián, decíamos recién que va a ser la única modificación del equipo, tu ingreso en reemplazo de Gavarini. ¿Cómo estás después sobre todo de lo que ha sido la paternidad? Bien, bien, la verdad que muy contento, bueno, disfrutando de esto nuevo, que es de ser padre, la verdad que feliz y bueno, también que bueno, que hoy Ramón me dijo que iba a volver a jugar y bueno, también feliz por eso. ¿Da cierta tranquilidad eso? Ramón Díaz yo lo había advertido cuando tuvo que poner a Gavarini en tu lugar, que dijo bueno, igualmente le vamos a respetar la posición y el arco a Fabián. Sí, sí, está bueno, la verdad que uno quiere decir que dentro de todo hizo las cosas bien y que bueno, sabemos, bueno, yo sé que somos tres, cuatro arqueros que cualquiera puede atajar y no hay que descuidarse, es una competencia sana, pero obvio que el que mejor esté va a atajar y eso se demuestra en la cancha, así que bueno, Ramón ya me lo había dicho, que bueno, que yo venía andando muy bien y bueno, me tocó hacer lo de ser padre y entró Gava, también demostró que hizo muy bien las cosas y está para atrás. Así que bueno, es importante tener el nivel y ataje quien ataje, ganar y andar bien. Cristian Majo los está escuchando en Arqueorio Independiente. Fabián, antes que nada te saludamos, te felicitamos y quiero preguntarte si ya es sucia. Hola, ¿cómo vas? Muy bien. No, todavía no, te la vamos a hacer. Muy bien. La vamos a hacer, es muy chiquita, todavía no la llevé. No la saqué de casa, mira, la llevó a la pediatra nomás, la llevamos, pero lo único que hizo es salir ahí para la pediatra que está ahí cerquita de casa. ¿Deja dormir? Pero la vamos a hacer. ¿O estás más o menos? Y a la madre, a la madre mucho no. Yo ahora como sé que bueno, uno tiene que venir a entrenar y tiene que estar descansado, me quedo con ella pero después ya me voy a la otra habitación. Te toca Fabián volver en un momento bueno para Independiente, jugaron el mejor partido ante Olimpo, la victoria en Copa Argentina, seguramente con mucha más tranquilidad vas a estar en el arco. Sí, sí, está bueno haber ganado estos partidos. La verdad es que te da mucha confianza también a los chicos. Y bueno, siempre se elaboró bien en la semana, se venían haciendo bien las cosas y a lo mejor los resultados no se daban. Pero bueno, vamos por el buen camino y ojalá que podamos reafirmar ahora en Santa Fe con una victoria, sería muy importante. Y aparte también nos planteamos de vuelta el objetivo de entrar a la Copa. Estamos un poco lejos pero no es imposible. Es difícil, pero Ramón Díaz seguramente habla de esto, ¿no? Todavía tiene posibilidades matemáticas, restan puntos. Y hoy estábamos hablando, sí, si ganamos los cuatro partidos dijo que entrábamos. Así que vamos a ver. Sí, además hay un juego, Fabián, porque ustedes juegan cerrando la fecha y tienen que esperar. Bueno, si Boca de repente por algunos resultados consigue el campeonato significa que de repente le gana Godoy Cruz. Godoy Cruz es el último hoy por hoy en el límite que entra para jugar la próxima Libertadores. Sí, 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 la verdad que hay chances, la verdad que no están lejos las chances de entrar. Obviamente que a lo mejor hace dos partidos atrás estábamos ya un poco resignados, lo veíamos muy lejos, ahora ganamos y Godoy Cruz perdió y de vuelta nos metimos. Así que ojalá que podamos ganar en Santa Fe y bueno, como vos decías, Boca viene bien y ahora justo juega con Godoy Cruz. Boca le da una mano a Independiente y después Independiente le da una mano a Boca. Tal cual, ojalá, ojalá que sea así. Ojalá que sea así y bueno, seguramente vamos a estar dispostando ahí la última fecha a ver quién entra a la Libertadores y quién no. Bueno, te felicitamos por todo, por el combo completo, porque además en un plantel con tres arqueros de nivel tan parejo, la verdad que te hayan respetado el puesto y que vuelvas a la titularidad no es poca cosa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí, la verdad que estoy bien por ese lado. Uno entrena los tres, los cuatro en realidad, porque está Rodríguez también, el ruso, que no tiene mucho en primera, pero es un gran arquero y cuando tenga la chance lo va a demostrar. Así que nada, estamos muy bien entrenando, bien los cuatro y como te decía, ataje quien ataje, ojalá que le vaya bien. Un abrazo, mucha suerte. Un abrazo, chau, saludo. Fabián, el otro día, Gavarini, hablando de esta competencia entre los arqueros, deslizó sus deseos y sus ganas de, si no tiene la posibilidad de ser titular, de irse Independiente. ¿Lo hablan entre ustedes, esto de que hay lugar solo para uno y que el resto tiene que buscarse otro equipo? Sí, se habla, se habla. La verdad que ya pasaron algunos, bueno, desde que yo vine de España, estamos ahí en la lucha de que algunos se tiene que ir. La verdad que somos tres arqueros que tenemos muchos partidos en primera y ojalá, ojalá que se abra la puerta para algunos. Bueno, así tenemos más chance de atajar los tres y como te decía, también para que asome un poco más el ruso. Así que ojalá, ojalá y también seguramente le va a venir bien a Independiente vender a alguno de los arqueros. Gracias. Gracias a vos.